El chico sonora mi, Pancho de Conaza, muchas gracias a mi compañero, mandamos un celo que no alcanzamos a ver, pero hoy está con nosotros. ¡Vamos a mirar! En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matanzas. Vamos a bailar ese tema que va dedicado para el tremendo Papirini, esa grabación que como le gusta a Papá Murusas que nos está acompañando, vamos a recordarlo, vamos a bailarlo, el tema que se llama y nos dice a la banda Matanzas, para que está con nosotros, se acaban de encender los Matanzas micrófonos, para la banda Matanzas, para que está con nosotros, en esa gran ocasión. ¡Vamos a bailar! Venga sabroso, para Chivo y Mamá Murusas, por un Pancho de Corazón, el dúo dinámico, esta noche los tres sicarios, y la banda de Santa Marta que titla, para mi amiga Elbeymor, para mi amigo Pablito que está presente, y su amigo y la banda de la 425, Pacheros de Corazón, ¡Adiós! Dice para las clases de la Pati, para Cite, para Monse, para el niño que baila el chico, con Aigado Osvaldo, ¡Veo! ¿Cómo dice? Para el gordo, y la banda padrotes que se apresene, de parte de la recoperea, esta noche, ¡suéltala! ¡Otra vez! Para el ingeniero Pirri, ese perrito, para mi canal que se apresene hoy, para mi canalito el chico, así, todos mis aigados en los contos, ¿se acuerdan? Para el dragón, como dice, para la bandota de Gantos, para la banda de Gantos, hoy nos acompaña el bose para el anón, ¿cómo la banda? Ándale Richard y la banda de la Meche, el puente, ¡un saludo! Ándale Richard y la banda de... El Peñón de los Baños ¡Adiós! ¡Sabroso! Dice para los tremendos picorros, para los pillos, para los venceros, para Jorge, con la organización Meches, y la banda de San Miguel de Tocco Dice si fuera Dios, se llevaría la gloria, pero como no lo soy, te llevo en mi memoria Para Cristo, para Álex, para el nazo, que por siempre bacheras de ganas Esa noche con procesador, para Hugo y Laura Los reyes de la piratería, ¡pura piratería fina! ¡En película! ¡Sabroso! Écheme la de las cigüeyas, ¿no? ¡Sabroso! Dice para el fleco ¡Hasta mi niépolis! Y la banda de la Unión Americana Para Lupe, para Gode, para Fernando, para Nodo, para Julio, para Choco ¡Para Flaca! Y la banda de Saga de Vez ¡Sabroso! ¡Para Diva! Y su club más famoso de México ¡Las Divas! ¡Vamos a bailar sabrosos, Tocachito, para la banda Matanse Nómenes! ¡Ajoy! ¡Para Amigo de Hernanes! Y la gente de Mario Tepito ¡La Seguridad de Tepito y Sedanone! ¡Estamos en vivo! ¡Para Pablito Vargas! ¡Pura Pancho de Garazón! ¡Para la gente de Mario más famoso! ¡Del mundo puro de Tepito! ¡Ya presente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Está de regreso Amigo Padre Cubias! ¡De la Messi Peñal de los Bayos! ¡Pancho de corazón! ¡Pancho! ¡Para la banda de Discos Caras en el Barre de Tepito! ¡Pura Piratería firma! ¡Venga sabroso para Chivo y Goni! ¡Hoy nos acompaña Vicky! ¡Al tiro porque hay descuento! ¡Ah! ¡Dice para Moisés Martínez! ¡Para Génica! ¡Y la banda de Martín Herrera! ¡Vaya! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi gran amiga que está con nosotros para Karine Bip! ¡Un saludo! ¡Oye pero que saludos! ¡Dice para la madre! ¡Cashita Saragón! ¡Para Chivo, para Gino, para! ¡El tremendo Uriel para el Lucas y el Mrando! ¡Como siempre Paché! ¡No sé qué razón! ¡Salud! ¡Para Leslie su marido! ¡Y la banda de la Seición 100! ¡Se quema a las 7! ¡Se quema a las 7! ¡Esta noche la Super Banda de Grisal! ¡Mi compadre Toro que está presente! ¡Ese barra! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Salud! ¡Para las chicas doradas que están presentes! ¡Muchas gracias! ¡Pachazo de corazón! ¡Venga sabroso! ¡Hoy nos acompaña! ¡Ságanos a nosotros! ¡Ajá! ¡Todos los concagua y la banda del Peñón de los Bayos! ¡Panchero Mariaco! ¡Se gana son! ¡Venga sabroso! ¡Panchero Mariaco! ¡Panchero Mariaco! ¡Ajá! ¡Ha llegado tanto! ¡Sol! ¡Sol! ¡Dice para la Mari! ¡Para la pequeña Seraí! ¡Ese congoy! ¡Para Marcos que está presente! ¡Y la bandera! ¡Panchero! ¡Todos los cóndores! ¡Muchas gracias! ¡Dice cóndores! ¡Más cóndores! ¡Un cóndor! ¡Muchas gracias! ¡Dice congoy! ¡Panchero Amero! ¡Ajá! ¡Panchero Mariaco! ese corazón para Jesús, Pablo y Lucero y Israel venga sabroso, otro cachito para Bailado el Brito esa noche llegó Celeste y la chica estrella inglés todos los gatos borrachos se aculco, andale vamos a ver para Luis con mucho amor de parte de Rigo todos los niños se van para Luisa andale Chibi todos los camisas blancas están presentes para el nieto del Piti para Londra y la banda de 755 y con padre Piti le mandamos un saludo aventuroso todos los peques en la raza y la banda de Azcapotzalco para el tremendo Chori sabor vamos a darle con Rigo para la banda del Bosque y la banda de la Cobaya y la banda del Bosque para Mike Cabo el Bar ya presento en el secundario toda la banda de los mazos rojos así se vive la vida así se goza mi hermano llegó mi compadito el William y sonido al lado salón venga para Tatu y Muñaz y la banda de la Colonia y la banda de la Colonia Guisara y la banda de la Colonia Guisara